Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol a Lola Pagol. Sin Messi, Scaloni no aseguró la presencia de la pulga en el once que saldrá ante Perú. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la selección de Argentina. Se podría decir que es la mejor arma en ataque que guarda la albiceleste. Asimismo, el tigre Ricardo Gareca, quien enfrentará a la selección de su país este jueves, ya tiene preparada la forma de frenar a la pulga. Pero Scaloni acaba de revelar en una conferencia de prensa que nadie está seguro en su posición, ni Messi. No puedo asegurarte que son titulares 7 porque no es así. Hay que rendir hoy porque atrás tenés compañeros que mueren de ganas de jugar. Son los primeros que entienden la situación cuando la selección gana. Mencionó el DT argentino sobre los titulares de Argentina ante Perú. Esta declaración deja en claro que ni Messi estará seguro en la oncena. Asimismo, el DT anunció que realizará algunas modificaciones de cara al cotejo de mañana. En cuanto a los retoques, va por lo que creamos que el partido necesite. No tanto por rendimientos. Es un partido bastante claro este y vamos a trabajar. Vamos a sacar al equipo que pensemos que es el mejor, sostuvo Scaloni. El argentino agregó que armará un once pensando en Perú. Se arma en función del rival, pero la idea es la misma. Es mejorar en función de con quien juguemos. Hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de distintos jugadores y las aprovechamos. Siempre buscamos mejorar nuestro equipo. No pensamos tanto en el daño que nos pueden hacer los rivales, precisó. Y muy bien mis cracks, ¿ustedes qué opinan al respecto? Ya sabes qué puedes opinar y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Que los estaremos leyendo y nos vemos en un siguiente video.